Vean miren como vas! Mira, 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 mira cómo va. Vamos a ir a ver, qué rico. ¿Coyó Candela? Sí. ¿Coyó Candela esa mierda de ahí? ¿Cuál? ¿Y ustedes por allá lejísimos? ¿Claro? Porque la palanca esa se jodió. Y dando vueltas así se pegaron los cables. La velocidad. Y se pegaron los cables. Y se bajó Candela. ¿Y ahora? No se puede subir el motor. ¿No se puede subir el motor? No. No. ¿Cómo voy a frenar esto? Ya está un carro o qué? La palanca esa pasa un peña. Pero no funciona. ¿Y qué? ¿Cogieron pescado o qué? Sí. 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 No funciona. No funciona. No funciona. No funciona por qué pares. Dale. Dale, que pares. Dale para acá. Fíjense. Oye, Juan, Moraima viene para acá, brother. Y eso, ¿ahora lo puedo subir por qué? ¿Para la atención?